Responsabilidad y compromiso con la lucha por recuperar los derechos sociales y laborales son los motivos que han llevado a Luis González a revalidar el cargo como Secretario General de Comisiones Obreras de Palencia. Será su tercer y último mandato tras haberlo ocupado durante los últimos ocho años. Un periodo de tiempo marcado por los recortes y por la crisis económica, situaciones que han derivado, como decíamos, por la pérdida de derechos laborales. Por esto, porque aún queda todavía mucho por hacer, Luis González seguirá al frente del sindicato. Hoy ha contado con el apoyo de prácticamente todos los afiliados de los 73 votos emitidos por los delegados. 72 han sido a favor y solo uno en blanco. Tenemos la responsabilidad de que posiblemente vamos a afrontar cuatro años complicados, de bastantes movilizaciones, consecuencia de todo este periodo anterior en el cual no se han conseguido revertir ciertas cosas como la reforma laboral, la ONCE y otro tipo de historias. Para un sindicato de clase hay algo fundamental que es la negociación colectiva, es decir, el poder estar en igualdad de condiciones que la patronal. Uno de los retos fundamentales, lógicamente tiene que ser el cambiar la reforma laboral. Como está, muy buenas noches. Es viernes, es 10 de marzo. Luis González, por lo tanto, afronta su último mandato al frente del sindicato provincial. Por eso hoy queremos repasar su trayectoria. Desde joven ha estado ligado a la lucha sindical. Desde el 81 se ha afiliado a comisiones obreras y así continúa con 58 años. Entre sus logros conseguir la estabilidad interna del sindicato y las numerosas movilizaciones de los últimos años. Las hermanas hospitalarias de Palencia han celebrado su cuarta jornada sobre discapacidad. Un encuentro entre profesionales de la atención sociosanitaria para abordar los apoyos a estas personas en el ámbito residencial. Más de un centenar de alumnos de segundo de bachillerato de la provincia han participado hoy en la tercera Olimpiada Agroalimentaria. Una prueba en la que los alumnos examinan de forma voluntaria en ciencias medioambientales, tecnología industrial y biología. Se ha realizado de forma paralela en las cuatro universidades públicas de Castilla y León. Y en el tiempo para el deporte miraremos precisamente al fin de semana, específicamente al fútbol, y hablaremos del Deportivo Palencia que juega en casa el sábado a las ocho y media, un partido muy importante. El sábado a las ocho y media recibe en la balastera el Tudelano, un equipo que ocupa la zona media de la tabla con ganas de ganar y salir de los puestos de descenso en los próximos días. Los de De Paula esperan recibir el apoyo de la afición. Comenzamos hablando del undécimo congreso de la Unión Provincial de Comisiones Obreras de Palencia. Candidatura a la Comisión Ejecutiva de la Unión Sindical de Comisiones Obreras de Palencia al once congreso, setenta y dos papeletas válidas y uno blanco. Luis González es así de nuevo secretario provincial de Comisiones Obreras. Lo han escuchado, ha resultado reelegido con setenta y dos votos a favor y uno en blanco del total de setenta y tres delegados. González era el único candidato presentado, su gestión durante los últimos cuatro años, por cierto, ha sido respaldada por unanimidad. Luis González vuelve a ser el secretario general de uno de los principales sindicatos en Palencia. Será su tercer y último mandato, puesto que los estatutos no permiten estar más de doce años al frente. Se ha vuelto a presentar por compromiso, dice, y por responsabilidad. Luis González tiene cincuenta y ocho años. Está casado y tiene un hijo. Lleva ligado a la lucha sindical desde que era un adolescente. Comenzó sus primeros pasos en la juventud obrera cristiana. Ya por entonces protagonizó alguna movilización. Compatibilizando nuestra militancia en la JOD con la creación en los años setenta y seis de la primera asociación de vecinos del movimiento obrero, tuvimos la osadía de colgar una pancarta a los ojos del Cristo. ¿Qué vamos a hacerlo? Con diecisiete años todavía estamos ágiles para poder trepar. Lleva afiliado a comisiones obreras desde 1981 y desde hace ocho años ocupa el cargo de secretario general. Se ha presentado de nuevo por responsabilidad. Posiblemente vamos a afrontar cuatro años complicados, de bastante movilizaciones, consecuencia de todo este periodo anterior en el cual no se han conseguido revertir ciertas cosas como la reforma laboral, es la ONCE. Le seguirán acompañando Juan Carlos González y Santiago González. A ellos se suman Montserrat del Val y Asunción Gutiérrez. Una ejecutiva también reducida a cinco personas para que sea una ejecutiva más ágil. De estos últimos ocho años destaca como logros la estabilidad interna del sindicato y las movilizaciones, entre otras la huelga general de 2012. Fue muy gratificante ver cómo la plaza mayor de Palencia estaba abarrotada de gente, cosa que no habíamos conocido en Palencia, desde que concentramos aquí a la gente de Fontaneda. Entre los insabores, las sillas vacías de compañeros que ya no están. Y de cara a este nuevo mandato luchará por la recuperación del empleo digno y los derechos perdidos, así como la negociación colectiva. Dos cuestiones fundamentales, las personas, el empleo por un lado y por otro lado la negociación colectiva. Estos cuatro años serán los últimos, puesto que los estatutos del sindicato no permiten permanecer más de 12 años en el cargo. Reacciones al paso atrás dado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. La presidenta de la Diputación y secretaria provincial del Partido Popular, Ángeles Armisen, ha asegurado que serán los militantes quienes elijan a su sucesor como presidente regional del partido. Y ha mandado un mensaje de agradecimiento por sus años de servicio. Me parece que es el día de gracias, presidente. Gracias por todos estos años al servicio de una organización política que ha hecho que sea la mayoritaria de Castilla y León al servicio de los castellanos y leoneses. Que los que hemos aprendido con él, que sepamos cuando él ha decidido no seguir adelante, estar a la altura de lo que ha sido como presidente del partido autonómico en Castilla y León. Y por Comisión de Hacienda en la Diputación Provincial ha pasado esta mañana la liquidación del presupuesto de 2016. Así hemos conocido que el remanente líquido de tesorería se eleva a más de 12,6 millones de euros, una cantidad inferior a la de 2015, lo que justifican en una mayor ejecución del presupuesto durante el pasado año. El superávit se sitúa en los 4,2 millones de euros. Dicen que todas esas cifras reflejan la buena salud financiera de la institución provincial. Y miramos ahora hacia la actualidad municipal. La Junta de Gobierno local ha aprobado solicitar a la empresa encargada del transporte de las obras de Victorio Macho a Roma más de 57.500 euros en concepto de daños y perjuicios. Recuerdan que el robo ocurrió en la noche del 11 al 12 de abril de 2016 en la capital italiana. Las obras sustraídas, excepto uno, fueron recuperadas, excepto una. En la cantidad que solicitan a la empresa se incluyen los gastos no previstos, como los del traslado de los bienes recuperados y el impacto negativo que supuso para la imagen de la ciudad y para la imagen, dicen, del propio escultor, al no contar la exposición en Italia con todas las obras previstas. Bueno, pues hay otras noticias que nos deja la actualidad municipal y provincial y que repasamos a continuación en nuestro capítulo de breves. La Oficina Municipal de Información al Consumidor recibió un 2,25% más de consultas durante el pasado año respecto a 2015. La mayor parte de las mismas fueron relativas al servicio de telefonía. También se registraron numerosas consultas sobre las cláusulas suelo. Desde esta oficina, situada en el edificio administrativo de Canónigas, se les facilita el impreso tipo para la solicitud de la devolución de dichos importes. La Comisión de Servicios Sociales ha dictaminado favorablemente a la suscripción de un convenio con la Fundación ONCE. No es un acuerdo económico, sino uno de asesoramiento. Así, por ejemplo, el Ayuntamiento orientará a la entidad a la hora de organizar jornadas. En la misma comisión se ha aprobado una subvención de 83.000 euros para el Centro de Transeúntes de Cáritas. Juventudes Socialistas pone en marcha la primera edición del concurso de fotografía digital Reivindica Palencia. Con el mismo pretende poner en valor la provincia a la vez que reivindica más oportunidades para los jóvenes. El concurso cuenta con la colaboración de la librería Café Ateneo, donde se expondrán las mejores fotografías y se hará la entrega de premios en metálico. Y esta mañana el Museo del Cerrato en Baltanas ha acogido una jornada para fomentar el emprendimiento en el medio rural. Bajo el nombre ¿Qué ayudas existen para un empresario en la comarca del Cerrato Palentino? Han informado a los asistentes de las diferentes opciones para sacar adelante una idea en esta zona. La Junta de Castilla y León y la Diputación, entre otros organizadores, han colaborado en el desarrollo de este encuentro. El apoyo a las personas con discapacidad en el ámbito residencial ha centrado la cuarta jornada sobre discapacidad celebrada en el centro de las hermanas hospitalarias en la capital. Un encuentro en el que se busca intercambiar experiencias para mejorar la atención a estos usuarios. La cuarta jornada sobre discapacidad ha contado con la participación de expertos tanto de la Fundación Personas como de las hermanas hospitalarias donde ha tenido lugar. Bien entendido discapacidad desde todos los amplios espectros. Quiero decir, discapacidad desde la persona con un nivel de apoyo muy bajito o ninguno y un nivel de autonomía alto a la persona con discapacidad con un nivel de apoyos altísimos y que lo que busca es una calidad de vida superior. Para mejorar en la atención y el apoyo a estos usuarios resulta vital tener en cuenta su evolución. Nos guía el objetivo fundamental de atender mejor a las personas, de mejorar su calidad de vida basándonos en los proyectos de vida y la atención centrada a la persona. No solo las personas jóvenes o de una edad madura, sino ya también personas mayores que han tenido alteraciones de conducta. El mensaje es positivo y alienta a mirar al futuro con optimismo, especialmente desde un centro que, con su apuesta por las unidades de convivencia, ahora ofrece una atención más amplia. Ver la perspectiva de la persona con discapacidad para que consiga cosas, para que genere autonomía hasta donde ella quiera, porque es de lo que se trata. Entonces el centro no solo se ha adaptado en un plan de inversión altísimo, donde ha transformado hasta 199 plazas, todas ellas en unidades clásicas, pues las ha transformado a unidades de convivencia. Precisamente las hermanas hospitalarias se han convertido en referente al armonizar los distintos grados de atención y apostar por que los usuarios puedan desarrollar su proyecto de vida de la forma más autónoma posible. Las cuatro universidades públicas de Castilla y León han celebrado hoy la tercera Olimpiada Agroalimentaria. Más de 700 alumnos de 18 institutos de educación secundaria de toda la comunidad, han participado de manera voluntaria. Han tenido que demostrar sus conocimientos en biología, en tecnología industrial y ciencia. Es su primer contacto con la universidad. En pocos meses tendrán que decidir la carrera que marcará su futuro. Lo que ya saben es que estará relacionada con las ingenierías verdes. Me gustaría estudiar medicina, así que nos hemos apuntado a la Olimpiada de Biología. Pues he pensado biología molecular o medicina o ecología a lo mejor. Esta prueba les servirá para demostrar sus conocimientos en medio ambiente, tecnología industrial y biología. Participan de forma voluntaria y lo hacen sin nervios. Participar y pasarla bien, una asignatura que nos gusta y va a tener mucho que ver con nuestras carreras. Yo por ejemplo me he apuntado a la opción de biología y es una asignatura que me apasiona, me gusta y pues es una oportunidad más. Creen que es una buena oportunidad para repasar lo aprendido de cara a la prueba de acceso a la universidad. Yo creo que sí que nos ayuda porque tantos contenidos son necesarios de revisar y si no, no nos pondríamos nosotros por nuestra propia voluntad. Con el examen sobre la mesa, ahora toca responder bien al máximo número de las 25 preguntas y deben hacerlo en el menor tiempo posible. Saben que no tienen nada que perder y tienen mucho que ganar porque tenemos unos premios jugosos, 300 euros para el ganador de cada categoría, 150 para el finalista y 500 euros para el centro mejor clasificado. Además de los premios en metálico, estos futuros médicos o ingenieros se juegan participar en la final nacional que tendrá lugar en junio en Valencia. Después de los deportes les invitamos a hacer una reflexión sobre uno de los peores enemigos de la sociedad, la violencia de género. Lo hacemos a través de la exposición Carmen y Alicia de la autora Concha Mayordomo. Una muestra poco convencional en la que a través de varios escenarios la artista enseña la dura realidad de estos dos personajes, de Alicia en el País de las Maravillas y de Carmen, la protagonista de la ópera de Bicet. Entramos en marzo, comienza la recta final de la temporada. Ya prácticamente todos los partidos pueden ser decisivos tanto para el Deportivo Palencia como para el Plástico Esmagón, Sabilla Muriel y para el Danisa Cristo Atlético. Partido vital para el Club Deportivo Palencia, como por otra parte lo serán todos en la lucha por la permanencia. Visita la balastera este sábado a las 8 y media de la tarde el Tudelano, equipo que el pasado año jugó fase de ascenso a segunda división A y del que se esperaba mucho más en la actual campaña, en la que se está mostrando muy irregular en la zona media alta de la tabla. El cuadro navarro presenta tres ausencias en este encuentro, entre ellas la de su máximo artillero, Vélez. En el cuadro morado, Depaula podrá repetir el mismo once tipo que viene actuando en las últimas jornadas. La promoción a los socios de una entrada al precio de 10 euros regalando el club otra sigue vigente en venta anticipada hasta la mañana del sábado. En tercera, importante partido también para el plástico es Magonza Villamuriel, que recibe mañana a las 5 de la tarde al Numancia B, rival directo en la lucha por la permanencia, al que ya derrotó con un polémico final y tangana entre ambos equipos, originada por su delegado de campo. Danisa Cristo Atlético acaba su Tourmalet viajando al campo del líder, la segoviana, que no ha perdido encuentro alguno. Los azulgranas han realizado una oferta para llenar el campo, vendiendo entradas a los socios a un euro. En la primera regional, complicada papeleta del Castilla-Palencia ante el líder, el Real Burgos, en la capital del Cid. El Palencia 1929 recibe al San Esteban mañana a las 5 de la tarde en el Otero, mientras que el domingo juega el venta de baños en Ávila ante el Colegios Diocesanos y el Becerril recibe a las 5 de la tarde al Bosco Arevalo. Muy importante ese partido en casa del Deportivo Palencia que le recordamos, no será el domingo sino el sábado por la tarde-noche. Cambiamos de asunto, pasamos ahora al apartado polideportivo porque viene cargado también de actividades y de eventos para este fin de semana. Luis Masanto regresa a la Bombonevera donde vuelve meses después de haber dejado una huella imborrable como técnico. El Deportil Guardo Fútbol Sala recibirá a las 6 de la tarde de mañana al Ventorrillo, equipo de la zona baja que no debería ser rival para el segundo de la general. Aunque no haya jornada en la División de Honor Plata, el Palencia Turismo adelanta su partido ante el Morro Jable Isla Fuerteventura en Tierras Canarias a la jornada de mañana, buscando romper la mala racha de resultados de las últimas jornadas. Partidazo el que se podrá presenciar mañana a las 7 y media en el Mariano Aro, donde el Pizzerial Anunavalopal recibe al actual líder de la competición, el embutido Sezequiel Cuatro Valles. Primero y cuarto se miden en una liga igualadísima. Baloncesto Venta de Baños afronta sus últimas opciones de salvación viajando a un campo complicado como es el de Leas Oloquillo, tercero en la tabla. Los rojillos han evidenciado mejorías en las últimas jornadas, pero siguen sin poder abandonar la última plaza. El Canal de Castilla y el Monte del Viejo serán los principales atractivos de la Duatlon Cross Ciudad de Palencia, que organiza el Club Triatlón Palencia. La salida será a las 4 y media, teniendo que recorrer 5 kilómetros de carrera, 20 de bicicleta y 2,5 finales de carrera. Cinco deportistas del Club Deportivo San Cebrián participarán en los Juegos Mundiales de Invierno Special Olympics, que se celebran en Austria a partir de la próxima semana. Vanessa Antolin y Raquel Redondo tomarán parte en el nórdico estilo libre, al igual que Alfonso Cabo y Jorge Saiz. Talia Medina, por su parte, participará en raquetas 500 y 1000 metros. Son los deportistas que participarán en el evento deportivo internacional más grande para las personas con discapacidad. Mucho ánimo para ellos, todo lo que ocurra este fin de semana, el lunes, a las 2 y a las 9, aquí en los informativos y después a continuación a las 9 y media de la noche, en la jornada. Comienzan a bajar las temperaturas de cara mañana sábado, pero aún así, seguiremos disfrutando de una jornada de tiempo primaveral. Cuidado porque regresa el invierno el próximo domingo. De momento, mañana sábado nos espera un buen día, poco nuboso al principio, aumentando durante la mañana a nuboso, con probabilidad de precipitaciones débiles en la montaña. Por la tarde, con temperaturas mínimas en descenso ligero en la montaña y en ascenso en el resto y máximas en descenso. Y vientos del sur flojos girando al oeste por la tarde. Sin embargo, el continuismo del sábado se va a tornar en descensos marcados de las temperaturas de hasta 8 o 9 grados. Nos esperan, precisamente, en torno a 9 o 10 grados en la capital y algún grado menos en la zona norte de la provincia. Y es que es probable incluso que haya precipitaciones el domingo. Un 70% por las mañanas y un 75% por la tarde. La cota de nieve, además, bajará de los 1.900 a los 1.100 metros. Buenas temperaturas el sábado lo están viendo 21 de máxima, 6 de mínima en la capital, pocas nubes por la mañana que serán aún más por la tarde, muy poca probabilidad de precipitaciones, tan solo un 5% en la noche del sábado. Pero en líneas generales, como ven, buenas temperaturas el sábado, pero no se confían de cara al domingo. De momento, sol con alguna nube en la mañana y en la tarde, por la noche todavía más nubosidad y a partir de esa noche, precisamente, bajadas grandes de las temperaturas. A partir del domingo, 12 de máxima, 9 de máxima, las mínimas van a bajar hasta los 0 grados y también precipitaciones. El servicio de juventud en el edificio Fuentes Quintana cuenta con un nuevo espacio. Diputación ha habilitado un lugar para el acceso a Internet, una zona Wi-Fi, donde los jóvenes podrán realizar consultas con los ordenadores instalados o con sus propios dispositivos. El horario de acceso es de lunes a viernes, siempre por las mañanas. Ya se pueden solicitar en Diputación las ayudas a la natalidad. Podrán hacerlo los progenitores o adoptantes de niños nacidos o adoptados entre el 1 de noviembre de 2016 y el 31 de octubre de 2017, siempre y cuando su ayuntamiento les haya concedido la ayuda por el mismo motivo. Más de 2.000 personas ya han conocido el punto de venta de alimentos de Palencia y de información turística que Diputación abrió en la estación de Renfe, un espacio que ofrece a pie de vía algunos de los atractivos turísticos y gastronómicos de la provincia. La imagen de mujer pura que ofrece Alicia, la protagonista del libro de Luis Carro, la mujer temperamental de Carmen de la ópera de Bicet. Ella es un eje de la exposición que acoge la Casa Junco hasta el 26 de marzo. Una muestra que se enmarca dentro de los actos organizados con motivo del Día Internacional de la Mujer. La artista Concha Mayordomo invita a reflexionar sobre la violencia de género. Al entrar en la sala descubrimos un escenario que a simple vista no dice mucho, sin embargo esconde una reflexión profunda sobre una de las peores lacras de la sociedad, la violencia de género. Lo que invito es una reflexión a todo esto en algo tan importante como es la violencia machista. Carmen y Alicia representan dos estereotipos de víctimas de violencia de género. Estamos hablando de Alicia, la del País de las Maravillas, la que escribió Luis Carrol, que parece demostrado que era un pederasta. Carmen es todo lo contrario, Carmen es la mujer española por excelencia, universalmente reconocida, que escribió Merime y más tarde llevó a la ópera de Bicet, que no sé si todo el mundo, y es el énfasis que quiero poner en esta exposición, que en el último acto es una mujer que muere a manos de sus parejas. Ella son el hilo conductor, pero hay más protagonistas. Esta cuna y los cristales rotos representan a otras víctimas de la violencia machista. La segunda Alicia es un bebé de 17 meses, que no sé si recordáis, en diciembre del año pasado fue tirada por la ventana por el novio de su madre. La inocencia de Alicia, la pasión de Carmen, se tiñen de rojo en manos de sus agresores. El recorrido de la muestra acaba aquí, en este panel. Con recortes de periódicos sacados de internet, de cómo los medios tratan los asesinatos de bebés, de qué forma, a veces dicen mueres en lugar de reconocer que hay un asesino detrás de ellos. Una exposición diferente en la que el espectador estará envuelto por esta música. La ópera de Carmen, una mujer que quiso ser independiente, pero que, como las víctimas de violencia de género, fue asesinada por su amante. Pues así con esta propuesta les despedimos. Mañana a la una y a las nueve y de la mano de Nacho Blanco les acercamos lo más destacado que nos ha dejado esta semana en la actualidad valentina. Que tengan muy buen fin de semana. ¡Gracias!